Ok, corre tiempo Corra, 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 corra Ay no, yo me caí, que osos Sí, ay sí Vamos a saltar Rápido, ya te pasó Curate, corre que sos ya de moncho Lo trae en la sangre Lo mejíbar Curra, curra 25 25 segundos Pero esperó mucho tiempo también que le pasara Ok, vamos con ¿Quién falta? La Nayeli Solo ella Vamos con la Nayeli No, Nayeli, demostrame No, es que después vamos con los que fracasan Después vamos con las fracasadas Por ahí hay que hacerle un solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9, 9, 10, 10, 7, 9 Vamos, vamos Nayeli Vamos, vamos Nayeli Ay, que esto no es en bola Corre tiempo, ya Ya, 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 ya. ya va el tiempo ya va el tiempo esta bicha está buena para que tome 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 nunca van a emborrachar 4 22 después de la norma la 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 segunda y no espero nada también 25 20 24 pero si esperaste que te pasara y en cambio la mayoría de un solo esperado más la tema pero esperaste pero vaya la fracasada por favor pasen aquí vamos a ver quiénes faltaron las que no pasaron 1 2 3 por no pasan otra 1 2 3 otra 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 yo la pasé quien la la negra dice todas las que estamos secas pasan bueno vos porque caes mal por negra por bonita por bonita por bonita 5 6 7 8 9 pero de miedo no por otra cosa corre corre tiempo ya hay 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 no vayas a caer en aquella cosa mira que te va a esteja dejetar dejetar ahí está bien pegado que la carmen y el tronco no lo podemos menear no te vayas no vayas a caer allí porque se van a dejetar vamos con la carmen vayas a caer allí que allí caemos también dale ¿Es que es muy rápido? Tiran 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Espera a que te pase porque no hay segura caída pero tampoco tanto tiempo Ok, corre, tiempo ya El tronco no lo arranques Ya está podrido No, cayó de chiripa Hoy si cae, hoy si cae, cayó Tiempo 22, no está mal No está mal Ok Andrea Aquí estoy Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Ya iba a caer Ya iba a caer Yo digo que por ahí voy a caer ¿Qué va a poder? ¿Qué va a pasar? Ahí va Nayeli No, ya me van a embolar Dale Andrea Dale Andrea Ya, 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 ya No esperen mucho No esperen mucho No esperen mucho Ya 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 Corre tiempo ya Ay, qué lentitud En esos minutos lo vas a hacer, mamá Bebé Hasta a mí me dio sueño ¿Quién se marchó? Ya te beso, dice Julio Ay, qué peor que yo voy a delante Está perro, viejo Está perro, viejo Ahí está haciendo pupú Todos los chuchos van por ahí Ah, con razón Ahí está haciendo pupú Se vieron los chuchos Ya lleva dos minutos Dijo borracha perdida Voltea a ver la cara No crees No te limpiaste La bicha va a romper el récord, de verdad De lentitud No te limpiaste Ay, no, Dios mío Cincuenta y cinco Dos minutos, dice Lili Se va a bichar Pero no habla porque es en pola Ah, cenante No sume más las tablas Vaya Siguiente La parranda Ah, sí La Angie no ha pasado La segunda Ah, falta la Angie, ¿cierto? Se habló risa Le daba a la desgraciada La risa estaba Bien callada Dale pues Por esto Uno Dos Tres Cuatro A ver, la Angie sí te ayuda, mira Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Ponte una más Dale, 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 bicha Dale Ahí va el zancudo loco, eh Zancudo loco Zancudo loco Vamos Angie, vamos ya Para el otro lado Para el otro lado Hija, después te quitas las pestañas Ok, corre el tiempo Ya Ah, sí Ya no más que ibas a asumir la tabla Ustedes viese Ah, si agarran más figuetas ¿Para por qué le dio que hasta Leo? Mire, va en carrera Ni culo lo he hecho menos yo Es que si agarran más figuetas se siembran más Si cierran necesitan Pesas Tiempo ¡18! ¿Qué le sirvió que le dijera que estaba Leo? Jaja El zancudo loco La parranda Bien, zancudo loco Ok, di vuelta por favor Hola Jenny, ¿es falta? A ver, ya falta ¿Y la parranda? Ya la vi Ya estuvo Ya la Carmen está No, la Carmen pasó Dame ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Es para los que no lo han pasado? Sí ¿Cuánto? 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 Va a caer Tiro en la puerta que va a caer Apuestemos una coca No, no, no tomamos coca Tiempo ya Ahí cayó No, no, no Por la parranda, por la parranda Cayó, cayó, cayó Dale Jenny, va a poder Cayó porque cayó Ahí va a caer Ahí va a caer Ahí va a caer, va a caer, va a caer Dale, dale Ahí va a caer Tiempo Tiempo ¿Cuánto tiempo lo hizo? Como 55 segundos Como un minuto con 15 Y otra vez Uno, dos, ayúdame Tres, cuatro, cinco, seis Falta Ocho, seis, siete, ocho No, falta Por San Isidro te faltaba una Ok, corre tiempo Ya Más rápido Curra, 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 curra Más, 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 más largo los pasos Ok, yo decía, te pasó Más largo los pasos Más largo los pasos Salva la norma Más largo los pasos Más largo los pasos Más largo los pasos Y llegó Tiempo Treinta y dos ¿Cuánto había hecho? Treinta había hecho Más de más de peor Más de más de peor Como treinta Como treinta y cinco Sí, ajá Ella hizo treinta Ella hizo como cuarenta Sí La negra fue treinta Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Y esperamos Ahora treinta y dos Vaya Eso quería yo Y ya tú Ok, vamos con los hombres Con tu vita Con tu vita Con tu Sí ¿Al dónde? Ahí en el agua Mira, date vuelta Para acá Agua ¿Quién va primero? Yo le voy a dar Va, este Chele Por petición de la zarca Chele Pero veinte Que son veinte No, veinte No, veinte Todos son vuestros Vaya A petición de Sugar Él se va a llevar Treinta vueltas ¿Para mí? Sí Diez, diez, diez Diez A ver pues La perra de la zarca Siempre la perra de la zarca Siempre la perra de la zarca Miren, miren, miren Perra de la zarca Y no es para todavía Ve Y sigue buscando Es que está más grande Más vieja La otra está pichona Que le va a los otros También También Que no sé ¿Qué le pasa a la mierda? ¿Cualquier cosa a la misma?